Es marichara, yo no voy a impedir tus sueños de morar, un mundo más feliz. Ángela Aguilar tuvo que tragarse de envidia al ver a Majo en los premios Grammy. Yo creo que con los hechos hablo, y no sé hablar pero sí sé cantar. Y mi hermana Susana llega. No vi nada el Grammy, yo, que la tinga, yo, que, que. Majo Aguilar destrona a su prima. ¿Y qué será de la vida de Ángela Aguilar? ¿Brilla por su ausencia? Su prima, Majo Aguilar actuará en la gala de los Latin Grammy 2023. Sin duda el éxito de Majo Aguilar va subiendo como espuma, así lo comprueba con su próxima participación en los Latin Grammy 2023, en donde está nominada. Cabe mencionar que la gala de los Grammy es uno de los eventos más prestigiosos de la música latina, debido a su nivel internacional. Entérate aquí en el muro de la fama de todos los pormenores. Los Latin Grammy se han consolidado como uno de los eventos de premiación más destacados, atrayendo a una audiencia global y manteniéndonos al filo de la silla cada año. Esta entrega de premios desempeña un papel esencial en la promoción de la música latina. En la reciente edición celebrada en Sevilla, España, el 16 de noviembre, Majo Aguilar brilló con su presencia. La organización había anunciado que Majo no solo estaba nominada al mejor álbum de música ranchera mariachi, sino que también se presentaría, generando grandes expectativas. Majo Aguilar, en una entrevista para Los Ángeles Times, reflexionó sobre su herencia y sus raíces en la música regional mexicana, una tradición profundamente respetada en todo el mundo. Destacó la importancia de cantar con honestidad como un legado de sus abuelos, más allá de la música. Esta autenticidad es lo que la acerca a sus seguidores y permite que ellos se conecten con su corazón. También reconoce que esta cualidad es un legado que heredó de sus abuelos y que ha sido fundamental en su carrera. Ella siente una fuerte conexión con su audiencia y ve a sus seguidores como su familia. Además expresó la cercanía y el cariño que siente por aquellos que la siguen. El director ejecutivo de la academia enfatizó que esta celebración representa la excelencia de las grabaciones en español, marcando la primera vez que se realiza fuera de América. La prima de Majo, Ángela Aguilar, reconocida como una de las grandes artistas del género regional mexicano, no asistió a la gala de este año, generando especulaciones sobre su ausencia. Mientras que Majo Aguilar deslumbró con su álbum, se canta con el corazón deluxe. Aunque, Ángela Aguilar ha formado parte de anteriores ceremonias de los Latin Grammy, consiguiendo cuatro nominaciones de las ediciones de 2018 y 2022, además de que es considerada una de las artistas más importantes del género regional mexicano. Majo Aguilar, nominada por segunda vez, elevó la música ranchera mariachi con su elegante presencia y su destacada actuación. Su vestido estilo princesa y su maquillaje natural la distinguieron entre las invitadas. Sin embargo, para su presentación, Majo sorprendió con un cambio de look, enfocando la atención en su deslumbrante voz. Entre los nominados al Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi se encontraban Ana Bárbara, Christian Nodal y otros, siendo Christian Nodal el ganador en esta edición de los Latin Grammy 2023. Antes de presenciar la destacada actuación de Majo Aguilar en los Latin Grammys 2023, lo único que podríamos haber expresado, además de su deslumbrante apariencia y su extraordinario talento, es que Flor Silvestre vive en ella. Hace pocos días se llevaron a cabo los Latin Grammys, y aún seguimos comentando sobre ellos, ya que ciertamente nos cautivaron, nos emocionaron y nos hicieron llorar con las interpretaciones de Rosalía, Raúb Alejandro y Alejandro Sanz. Sin duda, todos estos artistas llenaron nuestros corazones, pero quien realmente nos dejó atónitos fue Majo Aguilar. Inicialmente, nos preguntábamos sobre la ausencia de Ángela en esta ocasión, ya que ni siquiera fue invitada ni compitió en alguna categoría. Tampoco asistió como espectadora, y esto se debe a que Ángela Aguilar no lanzó nuevo material. Entonces, si un artista no presenta nuevas canciones, no realiza el esfuerzo de crear nuevas grabaciones. ¿Cómo podrían nominarlo por canciones que hizo hace unos años y por las cuales ya estuvo nominada en ese momento? Para obtener una nominación, se requiere tener material nuevo, canciones frescas, grabaciones que realmente cautiven al público, similar a lo que hemos visto con Shakira a lo largo del tiempo. Shakira ha acumulado más y más premios Grammy con el paso del tiempo, y esto se evidenció especialmente con la canción de Bizarrap, que sin duda nos llevó a todos a cantar, ya que claramente era una canción excelente. La música latina sigue impactando y evolucionando, pero ¿deberíamos cuestionar la relevancia de los premios en un mundo musical que cambia constantemente? ¿Cómo afecta el lanzamiento de nuevo material a la nominación de un artista en premiaciones como los Latin Grammys? ¿Es justo que artistas consagrados, como Shakira, continúen acumulando premios, mientras que otros, como Ángela Aguilar, se ven excluidos debido a la falta de nuevas grabaciones? Hablemos específicamente de la actuación de Majo Aguilar, y ella ha sido nominada en tan solo dos ocasiones, y en esta segunda, definitivamente, deslumbró en el escenario interpretando sus canciones con gran talento, acompañada del mariachi. Cantó el tema, Quiero un amor, que también es parte de su álbum, Se canta con el corazón. ¿Qué opinas sobre la presión que enfrentan los artistas al presentarse en eventos de tal magnitud como los Latin Grammys? ¿Crees que la experiencia y la trayectoria de los artistas más veteranos influyen en la percepción del público durante estas actuaciones? Tras esta presentación en los Latin Grammys, los seguidores de Majo manifestaron su admiración, comentando que Majo es la viva imagen, la voz, la esencia de Flor Silvestre, su abuela, la renombrada reina de la canción ranchera. ¿Consideras que la influencia familiar juega un papel importante en la percepción de un artista? Algunos comentan sobre la manera en que Majo se mueve y cómo interpreta las canciones, destacando la autenticidad y humildad que proyecta. ¿Crees que estos atributos son cruciales para el éxito y la aceptación del público? Hubo numerosos comentarios positivos, pero también algunos con tintes de crítica hacia Ángela. ¿Cómo afecta la comparación entre artistas de la misma familia en términos de reconocimiento y aceptación del público? Algunos expresan su admiración por la autenticidad de Majo y la consideran una gran representante de México. ¿Crees que la identidad nacional de un artista influye en su éxito? ¿Y cómo valoras la relación entre la autenticidad y el éxito en la industria musical actual? A pesar de que Majo no resultó ganadora en su categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera Mexicana, distinción que recayó en Christian Nodal, logró captar la atención y el reconocimiento unánime de todos los presentes en los Latin Grammys 2023. Desde la alfombra roja, su presencia brillaba con un vestido y maquillaje que, aunque aparentaban sencillez, resaltaba la belleza en cada detalle, en su cabello, pestañas y labios. El cambio de look sorprendente se manifestó más tarde con otro atuendo, peinado y maquillaje, demostrando la versatilidad de Majo, quien nos dejó boquiabiertos. No solo se destacó por su estética, sino también por su voz, actitud, alegría y jovialidad. Quedó claro que Majo Aguilar posee el potencial para sorprender no solo con su apariencia, sino también con su talento. Es innegable que, a pesar de no llevarse el Latin Grammy esta vez, Majo Aguilar ha conquistado el corazón de muchos, tanto dentro como fuera de la industria musical. Es cuestión de tiempo para que recoja no solo un Latin Grammy, sino muchos más, gracias a su innegable talento y actitud. Su belleza, que va más allá de lo superficial, la posiciona como una favorita emergente, ganándose el aprecio de un público cada vez más amplio. ¿Qué piensan ustedes sobre la interpretación de Majo en los Latin Grammy? ¿Creen que merecía el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera Mexicana? Las opiniones seguramente serán variadas, ya que la música y el arte siempre generan debates apasionados. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.